Muy bien, pues buenos días y gracias por acercarse a esta convocatoria que tiene lugar después de haber mantenido este encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la importancia que va a tener para la provincia de Burgos y para esta comarca esa creación del Parque Natural de Sabinares de la Arlanza. Me cede y le agradezco mucho al Consejero de Fomento y Medio Ambiente la palabra en primer lugar y en este caso como Consejero de la Presidencia, lo que tengo que poner de manifiesto es que como todo el mundo conoce una de las voluntades inequívocas de la Junta de Castilla y León y una encomienda del Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha sido estar permanentemente cerca de nuestros municipios, cerca de nuestro mundo rural, de los 2.248 municipios de Castilla y León, los 371 que hay en la provincia de Burgos. La declaración de este Parque Natural, Sabinares de la Arlanza, sin duda, lo que hace es generar oportunidades para nuestro medio rural, generar oportunidades para los 21 municipios que están enclavados dentro de la zona de afección de este Parque Natural y por eso yo creo que el día de hoy significa también un antes y un después para el futuro de esta comarca que va a poder, estoy convencido, beneficiarse de todo lo que significa esa declaración de Parque Natural. No nos olvidemos de que cualquier fórmula de crecimiento que tenga que venir ahora derivada de superar esa crisis sanitaria, que también lo es social y económica, vendrá de la mano de las entidades que están más cercanas a los paisanos de Castilla y León, a los paisanos de Burgos y por tanto cualquier oportunidad que se genere en esos municipios no solamente va a ser bienvenida sino que tendrá que ser aprovechada y ese crecimiento además económico que todos esperamos tiene que hacerse desde la premisa de la sostenibilidad. Sabemos que tenemos una ruta marcada a través de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el propio Estatuto de Autonomía también contempla la sostenibilidad como uno de los ejes básicos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de zonas naturales y por tanto el aprovechamiento de nuestros recursos tiene que pasar por ese criterio también. Por mi parte nada más, quiero agradecer expresamente la hospitalidad que ha tenido el monasterio de Santo Domingo de Silos, también por supuesto al alcalde, el presidente de la Fundación Silos, presidente de la Diputación y sin más, pues a quien más tengo que estarle agradecido es al impulsor de la iniciativa, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, todo el equipo también de la Dirección General y por supuesto de la Delegación Territorial de Burgos. Querido compañero. Pues muchas gracias consejero, burgales. Bueno, no reitero los agradecimientos a todas las autoridades y representaciones que están aquí. Hoy hay dos motivos por los que estamos aquí. Sí, motivo general que es el Día Europeo de los Parques en el que hemos querido hacer coincidir la reunión que hemos hecho con todos los alcaldes y alcaldesas de los 21 municipios para hablar del Parque Natural de los Avenares de la Arlanza y la Ayacla y cuáles son nuestras misiones a partir de ahora. Con carácter general, el motivo general, este Día Europeo es un día que instituye Europar, que es una organización que nació en el año 73, que engloba 38 países, entre los cuales está España y que pretende que un día al año, como es este día, tengamos una especial reflexión de la importancia que tienen los espacios naturales, los parques, esos espacios naturales protegidos, que pretenden, ¿qué? Pretenden conservar, pero pretenden también buscar ese equilibrio con el uso público, con la actividad económica, con la actividad social y con, en definitiva, el desarrollo del mundo rural. Eso es el Día Europeo, un recuerdo de que es una tarea diaria de todos los días del año y que, bueno, en definitiva, bajo ese eslogan que es la naturaleza, nuestro negocio y nuestro compromiso, que es el eslogan de este Día Europeo de los Parques, pues hemos querido llevar a un lugar privilegiado, detrás de una secualla de más de 100 años, donde hemos celebrado este acto simbólico de encuentro con todas las alcaldesas y los alcaldes de los 21 municipios que están integrados total o parcialmente, 7 totalmente, 14 parcialmente, dentro del territorio del Parque Natural de Los Abinares y La Yecla. Este parque es una historia larga, es una historia que comienza años antes de su declaración, la declaración fue en diciembre, una ley que aprobamos las Cortes de Castellón en diciembre del año 2020, hace escasos meses, pero el trabajo empezó mucho antes, preparando un instrumento que es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que es un primer dibujo previo a la ley, que se publica un decreto, pero que hay que trabajarlo con los ayuntamientos, con todas las entidades que representan intereses sociales y económicos y que determina el dibujo del parque, qué superficie es la del parque, cuáles son los valores que hay que proteger y ese documento, ese decreto del año 18, es el que dio nacimiento a la elaboración de la ley por las Cortes tras un proyecto de ley de gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, y que ahora es ley y que hay una declaración formal. Pero ahí no ha acabado el trabajo, ahí casi empieza el trabajo. El trabajo empieza ¿por qué? Porque al parque hay que darle contenido. ¿Darle contenido en qué? Primero en su organización. Estamos preparando la constitución del patronato del parque. El patronato del parque es un órgano consultivo muy importante, porque es el órgano en el que están representados todos los ayuntamientos y todas las entidades que representan intereses económicos, sociales, conservacionistas, empresariales, de todo tipo. Es un órgano, por lo tanto, que va a hacer que todas las decisiones que tomemos la Junta de Castilla y León en la gestión del parque sean consultadas, estén de conformidad con la sociedad, con el territorio, con las gentes del territorio de la comarca de Siros y de la comarca de esos 39.000 hectáreas que tiene el parque de los Abinarias de la Ranza y la Yecla. Eso estamos trabajando, en esa orden, que próximamente ya será realidad. Y ya hemos nombrado directora, hemos nombrado una directora que hemos presentado hoy al auditorio, al grupo de alcaldes y alcaldesas, que por tanto ya está trabajando en la dirección del parque y que en consecuencia va a poner en marcha las actuaciones de dirección necesarias para ir configurando ese parque. ¿Y qué más hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas más. Hay que establecer e ir pensando en la casa del parque, una infraestructura que tiene que acoger a los visitantes, que tiene que dar la interpretación de lo que aquí vamos a ver y que por lo tanto sea un elemento de atracción turística y de consolidación y de desarrollo rural, que es al final lo que pretendemos con este tipo de declaraciones, no solo conservar, sino también desarrollar nuestros pueblos. Y va a conllevar también mucho trabajo. Entre ellos, los ayuntamientos, ya les hemos dicho, que vayan preparando proyectos de actuaciones concretas porque van a estar incluidos en las ayudas CIS, las ayudas a las zonas de influencia socioeconómica, que son unas ayudas que reciben los municipios que están dentro de superficies de espacios naturales protegidos. A mayores de todo el dinero público que de la Junta de Castilla y León reciben los distintos municipios en distintos ámbitos, los municipios que están dentro de espacios naturales tienen unas ayudas a mayores, que son las ayudas CIS, unas ayudas que han permitido llegar a esos ayuntamientos en estos años que desde que están implantadas 58 millones de euros, más de 5 millones de euros en la provincia de Uruguay, y que ya a partir de este año destinaremos 125.000 euros a financiar pequeños proyectos de estos ayuntamientos para que esas pequeñas infraestructuras mejoren nuestros pueblos, nuestras villas y por lo tanto favorezcan la expansión del parque. Y tenemos que trabajar también la señalética del parque. Tenemos un millón de euros destinados a mejorar la señalización de nuestros parques en Castilla y León. Entre ellos va a ser este parque el que va a tener la primera experiencia de una nueva señalización que por tanto va a mejorar de forma importante el uso público y la llamada turística que queremos que tenga este parque. ¿Y qué tiene de especial este parque? ¿Por qué se ha declarado este parque? ¿Cuáles son sus valores? Los valores son muy notorios. Hablamos de 39.000 hectáreas, de las cuales prácticamente todas son zona red natura 2000, zona de especial protección de las aves y zona de especial conservación. Por lo tanto, prácticamente todo el parque es de interés europeo. No solo es de interés de Castilla y León y de interés nacional, sino también de interés europeo. Y aquí existen numerosísimos taxones de especies animales, de especies vegetales que tienen esa especialidad europea que hace que haya sido protegido por la red natura 2000 del año 92. Y eso lo hemos querido reflejar también dentro de los valores que motivan desde el punto de vista de la protección natural, la protección del parque. ¿En especial qué? En especial la sabina. Esos sabinares que tienen un interés, una población de sabinares que no es solo de interés de Castilla y León, es de los mejores sabinares de Europa los que hay en este espacio natural. Y por lo tanto, eso va a ser un elemento de atracción internacional porque sin duda ninguna son francamente atractivos y singulares. Y se unen muchísimos otros recursos arbustivos y arbóreos, ¿no? Porque no solo están, están los quejos, están las encinas, están numerosas especies de árboles que pueblan este espacio natural y que lo hacen sin igual. Y están también las formaciones geomorfológicas kársticas que son especialmente llamativas. Y ahí tenemos el desfiladero de la Yecla, ¿no? Donde estamos terminando y que en julio terminará ese nuevo paseo de uso público que se va a unir un camino de uso público también que va a llegar hasta la propia villa de Silos. En definitiva, repito, nuestro trabajo empieza ahora nuevamente porque tenemos que dotar de infraestructuras, dotar de casa del parque, dar ayuda a CIS, establecer la organización del patronato. Ya tenemos nombrada a la directora y tenemos que trabajar en un documento final que es el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión, que es el plan que va a determinar en concreto, muy concretamente, cuáles son los usos públicos dividiendo por zonas el espacio natural, zonas de reserva donde va a haber poco uso público porque exige la conservación menos uso público, las zonas intermedias donde va a haber un uso público más intenso y las zonas de uso público general. Todo eso lo tendremos que hacer elaborando el PRUG, que es un decreto que va a tener que llevar un trabajo muy intenso del patronato que tenemos que constituir, porque esto todo lo tenemos que hacer de conformidad con el territorio, de conformidad con los intereses económicos y sociales del territorio. Y nada más, simplemente comunicarles que ha sido una jornada muy agradable, agradecer al Abad de Silos, que nos haya podido acoger en este lugar sin igual, y desde luego al alcalde, que siempre atento, pues es un hombre y un municipio de acogida, y desde luego a todas las alcaldesas y alcaldes que han estado con nosotros y que, bueno, han puesto de manifiesto un espíritu que quiero terminar con él. La aprobación de la ley fue una aprobación en un pleno emocionante de las Cortes de Castellón, donde no hubo distinciones políticas, donde todos los portavoces de todos los partidos políticos estaban contentos e ilusionados de ese día aprobar una ley que resume un interés, que es el interés del territorio, que es el interés de la comarca, que es el interés de los 21 municipios de este parque natural de los Sabinares de la Arlanza y la Yecla. Gracias por ver el video.